...los congresos en ese día nefasto y realmente a los pocos que estábamos ahí reunidos de carta también nos sorprendió la escasa capacidad de movilización y la ausencia de las organizaciones de base mientras adentro se estaban discutiendo los destinos de la patria mientras adentro se negociaba la entrega entre sanguchitos y mate frío y tarjetas vanentos y bueno, realmente a los compañeros que estábamos ahí reunidos sofocados por ese dudo que teníamos en la garganta ante la impotencia como le pasó a la mayoría del pueblo argentino donde se votó vergonzosamente empeñar los destinos de nuestro futuro, de nuestros hijos realmente es extraño lo que está pasando, es muy extraño el comportamiento que se da a ciertos niveles es muy extraño también que los llamados dirigentes políticos estén en un total anonimato lo mismo que lo hacen los dirigentes sindicales donde por mucho menos Alfonsín le hicieron varios pagos y hoy tenemos 150.000 despedidos realmente esto está produciendo, es muy doloroso está produciendo una sangría que hace que nos esté angustiando lo que es, cómo se vienen desarrollando las cosas en apenas 90 días este gobierno ha destruido el país realmente si nosotros nos ponemos a realizar un raconto de lo que puede ser, digamos, la inflación y la devaluación basta solamente decir que Néstor y Cristina en 12 años con un dólar que recibieron a 3, 4 pesos y cuando Cristina se fue lo teníamos a 9 en apenas 90 días lo que en 12 años ascendió a 6 puntos hoy ya lo tenemos a 7 tenemos un dólar de 16 pesos cuando Pertegay dijo que el dólar no iba a pasar cuando mucho es 14 realmente la situación, como le decía, es angustiante y la preocupación que me embarga a mí hizo que, hablando con un compañero que en estos días visitó Carafate y yo le dije que me preocupaba conociendo a la Cristina que estuviera en el ostracismo y el compañero me dijo que Cristina le dijo que hay que esperar qué pasa porque el carro cuando se echa a rodar y hay que ver qué pasa cuando los melones se acomodan y esto me parece que lo que está pasando es decir, creo que acá el movimiento nacional va a continuar con los que se queden de este lado porque a medida que pasa el tiempo vamos observando quiénes son los que cada vez a medida que pasan los días los se ubican del otro lado lo otro que me preocupa es el discurso cargado de un cinismo que realmente es homogéneo en el discurso porque cuando habla Paragay dice que esto no es inflación que es un reacomodamiento de precios cuando le toca hablar a Pinedo dice que por haber obtenido un triunfo con una mayoría de votos que votaron un endeudamiento vergonzoso porque Cristina le dejó una cuenta corriente en cero para que el país se pueda endeudar y hoy lo estamos viendo es decir, se endeudan con tasas del 9% cuando criticaban que lo hicimos con el préstamo de Chávez en el mismo valor ¿verdad? y la provincia de Buenos Aires ya se endeuda con 1950 millones a una tasa del 9,5 y es para gastos corrientes no es para desarrollo no es para obra de infraestructura entonces lo que estamos viendo es que van a dilapidar todo lo que le costó al pueblo argentino en estos 12 años y en apenas 90 días lo están arrojando por la ventana lo otro realmente fue lo de Pinedo que es vergonzoso porque después de haber obtenido ese triunfo Pinedo dice que hay que ser más peronista porque primero está la patria y luego y finalmente los hombres realmente es decir el discurso hace gala de un cinismo total bueno como tenemos tiempo acotado quiero finalizar con una frase de Cristina que dijo no vienen por mí vienen por ustedes yo creo compañeros que vienen por Cristina y también por nosotros gracias un saludo a los que me